Construyendo Entrenando Construcción completa Construyendo Construcción completada Construcción completada Construcción Construyendo Construcción completada Construcción Entrenando Construyendo Construcción completada Construcción completada Construyendo 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 Reparando Construcción completada Construcción completada Construyendo Construcción completada Construyendo Construcción completada Construyendo Ataca en nuestra base, construyendo. 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 Las opciones de construcción. Construyendo. Construyendo. Ataca en nuestra base, construcción completada. Construyendo. Las opciones de construcción. Construyendo. 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 Construcción completada. Entrenando. Construcción. Conterra. Las opciones de construcción. Construcción. Atacando esta base. Construcción. Construcción. Entrenando. Construcción. 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 entrenando nuevas opciones de construcción detectada unidad invisible atacan nuestra base construcción completa las opciones de construcción atacan nuestra base a la espera cancelado construcción completa a la espera cancelado entrenando entrenando la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la espera. Cancelando. Entrenando. A la espera. Construcción completada. Construcción completada. Ataca. Fondos insuficientes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!